La Corneta Rodante de Charly Amigos de La Corneta Rodante, pues ¿cómo están? El día de hoy venimos a un pueblo mágico. Estamos en Chinaguapa, Puebla, y nos encontramos enfrente de la Basílica de la Inmaculada Concepción. Miren, vamos a verla. Acá venimos con el equipo de La Corneta, bien felices. Oigan, y déjenme comentarles que el pueblo de Chinaguapa, Puebla, se encuentra a tres horas de la Ciudad de México, tomando la carretera por Ecatepec, sales hacia Texcoco, todo derecho, y llegas aquí a Chinaguapa. Así que vamos a conocer el pueblito. ¡Vénganse! ¡Ponlas a gozar! ¡Vamos a demostrar cómo se hace! El mundo está en su viajillo en la disco afíncao, y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Te me jalaste por la mano y me perreaste. ¿Qué? ¿Qué? Oye, mami, tú me conoces ? Quiero que la den, 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 den rompe la pelas por la puta Quiero que la den, 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 den rompe la pelas por la puta Esto va suave Esto me suave, esto me suave, esto me suave Amigos de la Corneta Rodando Amigos de la Corneta Rodando Amigos de la Escuela Atrás tenemos el árbol y el Grinch Estamos aquí en el centro de Chignahuapan Aquí está la iglesia del pueblo Así como el palacio municipal Me parece Y estamos exactamente en el centro de Chignahuapan ¡Qué padre! Pues véanense chicos Vamos a subirnos al recorrido turístico Y aprovechamos y les enseñamos la iglesia Que está ahí al fondo Ponlas a gozar Vamos a demostrar cómo se hace Pues el mundo está en su viaje Y yo en la disco afincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Te me jalaste por la mano y me perreaste Oye mami Y empezamos La pera con la pachita ¿Ya te pagaste? ¿Ya te pagaron? No Oigan Estos muchachos bien atentos Compranos nuestra pachita ¿Ya nos cachó? ¿Ya nos cachó? ¿Ya nos cachó? Sí, ya nos cacharon Ya, 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 ya Esto es lo que no tengo para acá afuera Toma, toma, toma Te voy a dar por el... Toma, toma, toma Dice así Toma, toma, toma Yo voy a dar a la vencida Toma, toma, toma Toma, toma Amigos de la corneta rodante Pues estamos aquí dando nuestra vuelta por Chimaguapán Puebla y nos encontramos a una hermosa amiga Que nos va a contar de Sacatlán Y de aquí de su negocio, cuéntanos preciosa ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes Bien, gracias. Oye, ¿qué te parece Si para que te puedan escuchar bien nuestros amigos De la corneta nos retiramos el tapabocas No te preocupes, ya nos sanitizamos Todo perfecto Y cuéntanos, ¿qué hay en Sacatlán de las Manzanas? Ay, bueno, pues antes que nada Su centro que es bastante pintoresco Todas las construcciones Son muy antiguas Después tenemos lo que es El Paseo de la Barranca Con los murales artísticos que acaban De producir Tenemos lo que es la capilla En Sacatlán también tenemos Lo que es las sidras Las sidras artesanales, los vinitos El pan de queso que bueno Es delicioso A mí me encanta En el mercado puedes comer riquísimo Lo que es la barbacoa Desde tlacoyitos Gorditas No, pues Sacatlán está lleno de muchas cosas Ya tenemos tours en cuatrimotos En jeeps Contamos con globos aerostáticos En Sacatlán Aparte del alojamiento de las personas Que es bastante amable Oye, y aprovechando de la comida Cuéntanos Ahorita estamos aquí en Chinaguapan, Puebla ¿Y qué podemos comer aquí? ¿Qué negocios bonitos hay por aquí Para que podamos comer? Cuéntanos Bueno, por supuesto que está mi restaurante ¿No? Aquí les manejamos lo que es el sazón casero Tenemos un sazón, este, pues, tradicional Lo que es pozole, cochinita pibí Chicharroncito en salsa verde Los frijolitos refritos La sopita aguada Y también manejamos lo que es, este, costillitas a la barbacoa Ensalada tenemos aquí, este, es buffet Los fines de semana contamos con bastantes platillos Y tenemos gran variedad También aquí en Chinaguapan hay restaurantes de, este, barbacoa Que es muy tradicional aquí en Chinaguapan Y también, este, hay los puestitos de comida normal De comida tradicional Ay, yupi Oye, y cuéntales Ay, hazles una promoción a nuestros amigos de la Corneta Rodante Para que vean aquí a otro establecimiento Cuéntales dónde está ubicado Cerca de dónde, al lado de qué Cuéntales todo para que nuestros seguidores de la Corneta Puedan venir aquí a comer contigo Claro que sí Nos encontramos bien atrás del centro de Chinaguapan En, este, atrás de la iglesia En una capillita Enfrente de, frente a una capillita Y todos los que hayan escuchado este anuncio Les vamos a dar un 10% de descuento Estamos en la calle principal donde venden todas las esferas Entonces no hay pierde No hay pierde Oye, amiga, y cuéntales a nuestros seguidores Cuáles son las redes sociales del lugar Más bien, ¿tienen redes sociales? Y si sí las tienen ¿Dónde las pueden seguir? ¿Dónde las pueden escribir? ¿Dónde pueden tomarse sus fotos y etiquetarse? Bueno, mira, este negocio fue inspirado Este, por una hermana mía Que acaban de asesinar hace medio año Y por eso le pusimos el recuerdo Por lo tanto, estamos iniciándolo Iniciándolo con toda la actitud Toda la familia Para, este, pues es como un negocio familiar Y apenas estamos iniciando lo que es Redes sociales y publicidad Pero sí, este, síganos con Como Yolanda Ruiz Martínez En Facebook Ok, Yolanda Pues muchísimas gracias por la entrevista Para cerrar Mándales un saludo a nuestros amigos De La Corneta Rodante Claro que sí Un saludo a todos los amigos de La Corneta Besos, gracias Bye 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 Bye